Dios te bendiga, Dios te guarde, en esta hora queremos hacer este video Isaías 53 dice, quien ha creído a nuestro anuncio y sobre quien se ha manifestado el brazo de Jehová esta palabra, Dios añada bendición a su palabra, esta palabra que ha marcado muchas vidas sobre quien se ha manifestado el brazo de Jehová pero quien ha creído nuestro anuncio, cual es el anuncio que tu estas promoviendo cual es el anuncio que tu debes promover, el anuncio es de que el Señor viene pronto el anuncio es de que la gente se arrepientan y vengan a Cristo porque Cristo es el Salvador, hay un lugar llamado el infierno la cual la gente cae por montones, ¿por qué? porque no se han inscrito en el libro de la vida que dice la palabra en Apocalipsis 20.15 que el que no se haya inscrito en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego para eso tu tienes que dar un anuncio a ti amigo, a ti predicador a ti que nada más te gusta a ti nada más te gusta predicar en tarima tu tienes que dar el anuncio y el anuncio es anunciar la buena nueva de salvación que es la palabra de Dios esa palabra gloria al Señor que muchos han querido gloria al Señor disertarla por ahí mucha gente que están siendo perseguidos perseguidos por el brazo de Dios porque Dios lo ha escogido desde el vientre de su madre y ellos están huyendo gloria al Señor por eso usted tiene que acudir a Dios no le huiga al llamado de Dios porque el brazo de Jehová no se ha cortado el brazo de Jehová te persigue porque Él te formó en el vientre de tu madre y Él te conoció en el vientre por eso tú tienes que creer en el anuncio que yo te estoy dando hoy en el anuncio de la buena nueva de salvación busca a Cristo porque hay un infierno del cual escapar la cual aquella gente que no se han inscrito en el libro de la vida como dice Apocalipsis 20.15 que serán lanzados al lago de fuego cuando tú te inscribes en el libro de la vida cuando tú aceptas a Cristo como tu salvador personal y vive su palabra cuando tú te apartas del pecado por eso en esta hora en este breve anuncio que te estoy dando de Isaías 53 es que Él te predicó te llamó a predicar la buena nueva de salvación y tú estás siendo perseguido por el brazo de Dios para que le predique para que lo busques porque Él te formó no fue para tú estar en el mundo Él te formó fue para que tú vengas a su camino y le sirvas gloria al Señor así que te dejo con esta corta palabra no dejes que Satanás cautive tu mente ven a Cristo ven a Cristo entrégale tu corazón a Dios que es la única forma de tú ir al cielo entregándote a Dios aceptándolo como único suficiente salvador así se inscribe el hombre en el libro de la vida y el anuncio que Cristo te ha mandado si tú crees en este anuncio que yo te estoy dando el anuncio es del arrepentimiento para que Dios te pueda salvar para que no sea uno de los fantasmas que dicen paz a su alma estando en el infierno en llama porque nunca buscó a Cristo este es el momento esta es la hora aceptable para que tú busques de Dios para que tú escapes de la boca del infierno porque hay muchos que se están yendo a la eterna condenación por no querer buscar de Dios por no querer acercarse a Dios y este es el momento para que tú te acerques a Dios así que en esta hora yo te solto que escape de la boca del infierno y venga a Cristo para que Cristo te pueda salvar a través de tú buscarlo a Él así que Dios te bendiga Dios te guarde Héctor David Hernández Amén Amén